¡Suscríbete al canal! Un avión es un protozoa unicelular que se encuentra en mugos y líquenes. Se va a alguien y vuelve a la tristeza. ¡Papito, papito! ¿Qué es una escalera? Una escalera es un escarabajo de seis patas, oriundo del Asia Menor y también se lo veía en la era precámbrica. El gallego terrible. ¡Papito, papito! ¿Qué es un esquimal? Es una máquina donde se le inyecta plástico llamado PVC a una matriz y salen volantitos, cochecitos. ¡Papito, papito! ¿Qué es una seda? Una seda, un árbol que se trajo de Japón y que era un bonsai y que ahora se lo engrandeció en Bariloche. Entonces la madre sale y dice... Niño, deja de jorover a tu padre que vea televisión. No, mujer, que pregunte, si no, ¿cómo aprende?